qué fue sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor es ms snipes como todos me conocen para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete prende la campanita de notificaciones vamos a estar reaccionando a fates muchachos y face 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 el jugador de clásicas que un duro con el sniper vamos a ver qué tal anda jugando yo aquí un vídeo no que tipo montaje o algo así o best joystick size en layout for faster movement nos va a enseñar fates no qué tan rápido es con su layout con su hud y todo eso y si ustedes quieren su sense y ustedes saben ya dónde encontrarlo yo le voy a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayan a ver el vídeo sígueme entonces también estoy en vivo en las dos plataformas youtube y twitch pero en twitter estoy haciendo las reacciones en vivo y todo eso sí que ya ustedes saben leco later on in the video later on on the video más tarde en el vídeo oh sí es un gato egipcio no toma 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 el diablo no tiene rodillas ya semana lo preparó y el otro y el otro se sorprendió tío está gastando muchas balas fuera ok ok lo supo lo supo hacer muy bien le quedaban muchísimas balas todavía y ya cuidado con victor con escopeta ahí 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 el otro está perdido el otro estaba perdido tío toma toma el diablo loco que duro este más es duro loco también y ya la precisión y juega turn knockout was a bit awkward claro que fue awkward a ver toma ya pero como así que no le pagate la cabeza eso eso coño eso es lo que me gusta ver eso es lo que me gusta ver free fire free fire le querían rematar a su compa para dónde va dónde va y ah oh lo tumbó eh al que estaba tratando de parar al compa ahí oh ese se tiró ¿no? buen brinco oh el van tiró la granada arriba buen free fire ok ahí su equipo le está dando obviamente un poquito de ayuda a mí me gustan los videos cuando en realidad están como que uno versus cuarto pero aquí sí está solo free fire se tumba sin willy que creo que ya lo mató una vez toma toma vámonos mataron al jerry y no al dominicano ahora para algunos snipes eso papá yes oh mi dios otro más a ver el otro eso coño wow eso se ve hermoso eso se ve hermoso otro más bro reaccionada a mini fates ¿quién es mini fates? es que es hermoso loco le dieron todas las kills con el sniper buen brinco además no sabía ni lo que estaba pasando free fire que rápido ese man tiene la ropa que yo me ponía en los tiempos de antes loco esa ropa de invierno mira el otro averiguado dice que no tenía no curaciones no curaciones por el loot de y esto es ipad ¿no? esto es ipad yo veo este man jugar en ipad y yo lo que quiero es matar ese ipad que yo tengo ahí al lado y ponerme a jugar loco pero es que yo no no sé no sé no me lleva a matar esta animación mira se llama no calo ese no quealo no quealo no calo buena por el campero se fue de ahí a ver no se está quemando eso mismo me pregunto yo de vez en cuando como diablo este man no se muere cuando le cuando literalmente la moloto está tan cerca y lo mata bueno es demasiado duro tienen buena precisión con esa KM de lejos ¿en qué hay para jugar a este man? porque la que yo tengo es la 4 gem de 11.5 pulgadas creo que es toma mataron al tal swagger a ver que es lo que más es la face jugá y el hijo este tiene un elito oíste jugando esta vaina adiós y oye ese es raro oílo jugando ahí y juega en sal una mano llego hasta un segundo más tarde pero el pin se fue por el pin otro averiguado toma y donde que uno encuentra a tu tigre para ir para allá loco hace partida de 20 kills toma le rompió una canilla a ver esa AKM no se le mueve para nada ese es el privilegio de iPad mi gente usted tiene más de poder controlar la recall oh está dejando gente acá sin rodillas ese es el loco a ver averiguado toma no oh oh hay hay no ni nada acá va el campo abierto a buscarlo dígue que yo si soy rápido dígue que yo si soy rápido mira mira ¿dónde está? ¿dónde está? a lo ya a lo ya lo vio toma mira pero mató a Swagger dos veces F mira a ver ok ok I use first character layout dice first character layout eso es lo que lo usa el joystick que size lo tiene 90 para los que se preguntan recuerden que jueguen iPad no es lo mismo also send me popularity dice para que le manden popularidad esa va a eso manin a esa distancia diablo que se siente loco tú mataste a alguien a esa distancia con esa vaina con esa vaina esa última partida ay 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 ahí lo que se viene dijo Robert ¿y doctor? ajá les dedico esa última partida dice ya ¿cómo? te dedico oye que aqueroso no me la dedica a mí les dedico dijo bueno mi gente hasta ahí la reacción a Fates es un jugadorazo obviamente de clásica si quieren más videos obviamente de él ya ustedes saben qué hacer suscríbanse prendan la noti y hablamos ahorita pisao pisao pisao